¡Adiós! ¡Dome la mano! ¡Vamos a la mitad! ¡Adiós! 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 ¡Ay, puñetas! ¡Vamos a practicarlo, ok? ¡Una, dos y tres! ¡Ahhh! ¡Una, dos y tres! ¡Ahhh! ¡Ay, puñetas! ¡Ya! ¡Ay, guay! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡No, ya me arrepentí, ya me arrepentí! ¡Ay, ya no quiero ya! ¡Ya, tíralo, tíralo! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, aah! ¡Ay, aah! ¡Ay, mira! ¡AN,님이 em, ay, ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! No vi nada, no vi nada, no vi nada, nada, me cago en la puta, quiero otra vez, vi yo otra vez, vi yo otra vez, otra, 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 mi moño en mi cara. Mira mi perro, allí. Uuuuuh, 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 cerraba o arriba, cuando me haces todo el tiempo, nunca lo he visto. No, 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 no. No, 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 no.